Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Guillermo Echegaray. Vamos a entrevistarlo en el espacio ¿Cómo aumentar la conciencia personal y colectiva? Guillermo Echegaray es socio fundador y director de Geyser, doctor en filosofía, licenciado en psicología clínica y organizacional, licenciado en teología, pionero y referente en constelaciones estructurales, master trainer en constelaciones organizacionales por Infosión, también consultor organizacional con amplia experiencia en España y América Latina, ofrece talleres y formación certificada internacionalmente en coaching sistémico, constelaciones organizacionales y estructurales. Además es autor de dos libros para comprender las constelaciones organizacionales y empresas con alma, empresas con futuro. Recordad que podéis seguir a Guillermo a través de todas sus redes y su web también www.geyserworks.com Bueno, aclararos, dejaremos también los enlaces en el chat para que podáis acceder. Ahora os las vamos a nombrar también a través de su email guillermo.geyserworks.com También en su canal de YouTube Guillermo Echegaray, podéis escribir y encontrarlo también como ese usuario, o en Instagram como Guillermo Echegaray Geyser. También recordad los cursos que Guillermo va a impartir próximamente, será en Pamplona, Barcelona y Oporto y también una formación general presencial y online. Vamos a refrescar, estos son constelaciones estructurales y coaching hipnosistémico en Pamplona, en España, del 6 al 8 de diciembre. Empresas con alma, en Barcelona, del 12 al 13 de diciembre. Recordad que podéis obtener más información a través del email sarah.geyserworks.com También os lo dejaremos para que podáis acceder. Ya luego en Portugal, en Oporto, constelaciones estructurales y coaching hipnosistémico para tensado individual. Será en Vila Nova de Gaia, en Portugal, el 14 y 15 de diciembre. Y el contacto a través de este email, cristina.verariveiro.com También os dejaremos todos los datos ahora, en un ratito, en el chat. Recordad por último esa formación online en constelaciones organizacionales y coaching sistémico. Se llevará a cabo presencialmente y online. También a través de ese email, sarah.geyserworks.com Podéis informaros, recibir toda la información y todas las características de todos estos eventos y estos talleres. Recordad, para participar en directo y hablar con nosotros también podéis usar el chat, hacer vuestras preguntas, vuestros comentarios. Y al final de esta parte individual de la entrevista, Guillermo Las responderá el funcionamiento. Muy sencillo, como siempre os digo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora ya sí, vamos a dar paso a Guillermo Echegaray en la entrevista cómo aumentar la conciencia personal y colectiva. Así que, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, John, muy bien. Aquí en Uruguay, entrando en la primavera. Así que, entrando ahí en la primavera, nosotros en el otoño, siempre estos son los polos, este planeta maravilloso que tiene tantos lugares y tantas cosas, ¿no? También opuestas, ¿no? Vamos a entrar ya en materia, como conversábamos con Guillermo anteriormente, y vamos a comenzar, pues, esto es, ¿no? También con este título de conferencia y, sobre todo, ¿hay que entender la conciencia como conciencia moral, Guillermo? Bueno, existe una conciencia moral. Existe, todos tenemos nuestra conciencia moral que nos ayuda a decidir lo que está mejor, lo que está peor, pero el campo al que yo me dedico no es tanto ese campo de la ética, sino el de la conciencia sistémica. Yo recuerdo que cuando comencé en todo esto que son las constelaciones, hace ya un montón de años, cuando conocí a Hellinger, que, como sabéis, la mayoría recientemente falleció, una de las cosas que más me impresionó de su trabajo era cuando él habló de eso, de la conciencia sistémica. A mí me parece que es de las cosas más interesantes que tiene Hellinger, porque él hablaba de la conciencia sistémica que es como una especie de órgano de equilibrio que nos dice cuándo estamos perteneciendo a un sistema o no. puede sonar muy así, un poco abstracto, pero lo vais a entender muy fácilmente. Se trata de esto. Por ejemplo, un adolescente que, por ejemplo, vive en una familia de no fumadores, cuando se pone a fumar con sus amigos, está rompiendo algo, una cierta lealtad con su sistema familiar. Y se puede sentir, en ese sentido, su conciencia sistémica, no ya moral, sino esa conciencia sistémica, le dice que se está volviendo un poco culpable, que se está haciendo culpable en relación a ese sistema de referencia. Y, al contrario, si él, en relación a su grupo de adolescentes, donde todos fuman, donde todos fuman marihuana, él decide no fumar, en cierto sentido rompe cierto vínculo que le liga a ese grupo de adolescentes. Eso es lo que se llama la conciencia sistémica. En ese ejemplo, pues, se trata de adolescentes y se trata de la pertenencia, pero lo vivimos también en otras muchas cosas. Por ejemplo, cuando las personas ponemos un precio a nuestros servicios, vamos a suponer que yo cobro por mis servicios mil euros o mil dólares, y, de repente, decido que no, que voy a subir el precio y, en vez de que sean mil dólares, van a ser mil quinientos o dos mil. En cierto sentido, rompo ciertas reglas del juego que me hacen, pues, que quizá me coloque un poco, Hellinger llamaba culpable, pero no en el sentido real, sino en el sentido de que he roto algo o que puedo romper algo. Y lo que puede romper es la relación, evidentemente, que el cliente ya no venga más. Cuando estamos en un precio en el que estamos cómodos, ajustados, nos sentimos, Hellinger diría, inocentes. Cuando rompemos ese esquema, nos hacemos culpables sistémicamente. Y lo interesante, y por eso este asunto tiene que ver con el tema de la conferencia, es que en la vida vamos creciendo a base de asumir, por así decir, pequeñas culpas en ese sistema, o si en esos sistemas, ¿no? El adolescente tiene que aprender de alguna manera a romper con sus padres. Lo que pasa es que si esa ruptura es excesiva, se crea allí la crisis, ¿no? Pero avanzamos así, a base de esas pequeñas rupturas. Yo lo suelo decir también, avanzamos como desequilibrándonos, ¿no? Vivir la vida no es estar parado con los dos pies en el suelo. Cuando estamos simplemente parados en equilibrio puro, es como que nos morimos, no avanzamos. Avanzamos a base de desequilibrarnos, pero siempre el peligro es desequilibrarse más de la cuenta y no podernos reequilibrar. Caminar es desequilibrarse para volverte a reequilibrar y así vas avanzando por la vida. Y ese es el juego de la conciencia. La conciencia nos dice que tenemos que ir dando ciertos pasos para irnos haciendo más grandes, más completos, más plenos, etcétera. Pero eso es una conciencia sistémica, no tiene que ver necesariamente con la conciencia moral. A veces sí, a veces puede estar de acuerdo o reñido con la conciencia moral, pero son aspectos diferentes. Podríamos, si quieres, indagar algún, un poquito más en esta diferencia en conciencia moral o conciencia sistémica de forma quizá más concisa. O sea, para que nos entiendan los espectadores como en dos, tres, cuatro frases, ¿qué diferencia puede haber entre estas dos conciencias morales y conciencia moral y sistémica? Ok. La conciencia moral nos dice, es el órgano que nos dice si estamos haciendo bien, si estamos haciendo lo correcto o si estamos haciendo mal, si estamos haciendo lo incorrecto. La conciencia sistémica nos dice si pertenecemos más a un sistema o si dejamos de pertenecer a un sistema. La conciencia moral tiene que ver con ir por el camino de la ética, de lo correcto, del deber ser. La conciencia sistémica tiene que ver por el camino de ampliar más nuestra vida, abriéndonos a nuevos mundos, a nuevos espacios, a nuevas situaciones. Y eso tiene que ver también con otro asunto para mí sumamente interesante que es con eso que decimos que es salir de la zona de confort para ir a la zona de expansión. Y eso tiene todo que ver con aumentar la conciencia. Es lo que, a eso se refiere cómo aumentar la conciencia. Porque la vida significa ir siempre de zonas de confort a zonas de expansión. Y en eso consiste la transformación. Bueno, le preguntaba a Guillermo qué nos puede, qué nos podría decir sobre esos niveles de conciencia. Sí, cuando hablamos de la conciencia, es decir, de esa manera de abrirnos cada vez más al mundo, yo suelo hacer una distinción entre tres niveles de conciencia. Hay un nivel que llamamos la conciencia que se puede decir originaria. La conciencia originaria tiene que ver con esa capacidad de sentirnos diciendo básicamente sí o no a la vida. Hay personas como que en relación a determinados asuntos, determinados problemas, se cierran. Se cierran desde lo que llamamos los cerebros más básicos, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, que son los cerebros que tenemos en común con los reptiles, con el cocodrilo y con el caballo, y que tienen mucho que ver con nuestras emociones y con nuestros estados de alerta. Entonces, cuando tú, por así decir, has vivido un problema, un problema grave, si, por ejemplo, aquí en la escuela te hicieron bullying, pues puede pasar que cuando te enfrentas a un grupo, inmediatamente, sin quererlo, se activen en tu sistema nervioso todas esas sensaciones que tuviste cuando de joven sufriste el bullying y entonces tu cerebro se cierra tu cerebro reptiliano y tu cerebro límbico. El reptiliano es el que tiene más que ver con las sensaciones como de amenaza. El cerebro límbico es el que tiene más que ver con las emociones. Te quedas cerrado y entonces no hay nada que hacer, por así decirlo, para que tú digas sí a un grupo, sí a abrirte a los compañeros, sí a abrirte a una nueva situación. Tu conciencia originaria está cerrada. Entonces, hace falta para cambiar, para aumentar la conciencia, para esto que estábamos proponiendo de cómo aumentar la conciencia personal y colectiva, tienes que tener esa conciencia originaria, esa sensación de que tienes suelo, que no te han quitado el suelo debajo de los pies en una situación de disposición. Ese nivel de conciencia es el primer nivel. Dicho en pocas palabras, ¿cuánto de abierto y cuánto de cerrado está uno con respecto a la vida, a una relación, a un grupo, a un trabajo? Primero hay que trabajar ese nivel de conciencia originaria. Los que trabajamos en todos estos aspectos de lo sistémico, hablamos también de otro nivel que es la conciencia cuántica. ¿Qué significa la conciencia cuántica? Que si tú has dicho sí a la vida y estás abierto, entonces se abren nuevas posibilidades. Entonces, la vida se presenta como un viaje donde tú puedes encontrar nuevas posibilidades de ampliación, de ir más allá. Voy a recordar una frase de un antropólogo que se llama Joseph Campbell. Algunos de los que estén escuchando la conferencia habrán oído hablar de Joseph Campbell porque es el que habla del viaje del héroe y Joseph Campbell tiene una frase preciosa que dice así, cuando tú sigues tu inspiración se abrirán puertas allí donde no había puertas y donde había una puerta solo para ti. Eso tiene que ver con la conciencia cuántica. Cuando tú estás abierto a esa inspiración, cuando tú has dicho sí a la vida, sí, confías en que algo nuevo puede aparecer, van a abrirse puertas en relación a eso que buscas y curiosamente va a abrirse una puerta que estaba allí para ti. Es decir, se abre un mundo y esa experiencia es muy linda, es muy preciosa cuando uno empieza a descubrir eso en la vida y seguramente los espectadores habrán tenido experiencias de esa conciencia cuántica. Cuando trabajamos en constelaciones, en mi trabajo en constelaciones o en coaching hipnosistémico o en otros procesos que utilizo, es precioso cuando las personas se abren a la conciencia cuántica. Pero también aquí hay un acierto, por así decir, un peligro. A veces, yo sé que determinadas personas que se mueven en estos mundos tienden a tener una visión de esa conciencia cuántica un poco supersticiosa, esa especie de decir el universo lo hará por mí y el universo yo lo dejo en manos del universo. No, no sirve solo eso porque luego hace falta otra conciencia que es la conciencia racional. La conciencia racional es la que me dice vale, se están abriendo puertas pero tú ahora tienes que actuar, tienes que decidir si vas por este camino o vas por este otro, tienes que optar por una dirección o por otra, tienes que aprender a tomar buenas decisiones y me parece que solamente cuando manejamos las tres conciencias una capacidad de decir sí a la vida, de abrirte, de abrirte al universo y en ese sentido es verdad ese abrirse al universo dos, ver que se abren distintas posibilidades a través de esa conciencia cuántica donde aparecen oportunidades, sincronicidad, etcétera y tres, conciencia racional entonces vamos por buen camino y entonces crece la conciencia, entonces es cuando cultivamos nuestra conciencia personal y también la colectiva porque hay una cosa muy interesante, no sé si me estoy enrollando más de la cuenta pero me parece que es interesante mencionarlo así, hay dos procesos que son distintos en relación a la conciencia, unos son los procesos de despertar la conciencia y otros son los procesos de transformar la conciencia y generalmente mucha gente en nuestra actualidad vive mucho procesos de despertar como de iluminación de la conciencia pero lo que se conoce menos o lo que se trabaja menos es el transformar la conciencia, Ken Wilber que es un filósofo un sabio de nuestro tiempo los análisis que hace ha dicho que más o menos creo que están alrededor entre el 60 y 70% de personas de la población que no ha conseguido traspasar niveles de conciencia que él llama etnocéntricos que es muy centrados en sí mismos ¿por qué? porque se hacen procesos de despertar la conciencia pero no se transforma la conciencia y mi trabajo en un sentido quiere ir más por cómo ayudar a las personas a transformar su conciencia a ir a niveles superiores de conciencia a través de todo esto que os estoy contando Guillermo en relación a todo lo que estabas comentando también me surge la pregunta de esta cosa ¿no? un poco como quizá nos estamos extendiendo y perdiendo digamos contacto con estas varias conciencias es decir el hecho de no tenerlas en cuenta no tenerlas presentes la colectiva la individual o la del raciocinio hace que nos desapeguemos un poco también entre por así decirlo cuando usamos una más que otra es decir no las conjugamos quizás eso es cierto o sea yo creo que la actualidad el mundo actual vive bueno y esto ya lo han trabajado distintos pensadores etcétera como una como una crisis de sentido muy profunda que tiene que ver con esa escisión fíjate que una cosa muy interesante ahora es que aparece un símbolo un símbolo de nuestra época son los zombies y los zombies que no existían antes antes existían vampiros antes existían fantasmas pero los zombies son que son símbolos de la actualidad fíjate todas las películas que hay de zombies y de walking dead y no sé qué son seres que van por la vida sin norte sin rumbo y lo que comen fíjate lo que comen cerebros comen cerebros quieren comer cerebros puede parecer ay que ciencia ficción tan curiosa sí pero es la de nuestra época porque quiere decir que está allí como proyectado algo que está pasando que es como esa escisión de que no existe de que no existe esa integración de conciencias y entonces bueno y aparecen muchas cosas en ese sentido o sea ya que lo mencionas y quizás Guillermo esto es ocurre esta cosa como que creo que también retratan muy bien las películas de zombies las que son buenas de esta conciencia colectiva digamos casi que inevitablemente está enrolada como en una conciencia corporativa casi de gustos de una uniformidad de que todos van a lo mismo a la vez pero no piensa de forma individual ninguno quizá esa metáfora del mundo moderno también los zombies exactamente o sea es como es como lo que a veces se ha llamado como un pensamiento único y mientras que la apertura de la conciencia tiene que ver con abrirte a nuevas posibilidades y sentirte conectado con la realidad sentirte en conexión con la realidad sentirte conociendo la realidad de otra manera participando de la realidad y entonces pero pero lo que pasa en nuestro mundo actualmente es que ese participar de la realidad a veces se vuelve complicado o entras muy directamente como en el engranaje habitual de lo que hay que hacer o te sientes como desgajado desgajado extendido y por eso no se trata solamente de cultivar una conciencia individual sino que hace falta generar una conciencia colectiva porque también esto nos llevaría más lejos pero no no quiero dejar de mencionarlo si solamente cultivas tu conciencia personal la posibilidad de que te engañes a ti mismo es muy grande y hace falta no engañarse a sí mismo sino encontrar espacios donde las personas no se engañen a sí mismos por compartir con otros todos estos procesos de transformación y quizá por ello de alguna forma si nos centramos en esa conciencia personal tendamos a la fantasía a las ilusiones a los submundos a las burbujas quizás exacto exacto es lo que pasa por ejemplo se han hecho investigaciones con personas que toman drogas psicodélicas o cosas así y entonces las drogas psicodélicas o por ejemplo personas que toman ayahuasca hay algo que aparece que es como que sienten una participación profunda en la realidad te dicen sentí que estaba conectado con todo sentí que participaba sentí que era uno pero lo curioso es que la misma persona que toma una droga y te dice esto te dice y aprendí y descubrí que Dios existe pero lo mismo que te dice una persona como conocí que Dios existe otra te dice y descubrí que no existe otra cosa más que esta realidad y Dios no existe quien tiene razón es como que ahí hay dos niveles de conocimiento diferente hay un conocimiento que es el conocimiento científico decidir si Dios existe o Dios no existe y hay un conocimiento que es el que está buscando las personas que es participar no sentirse escindidos no sentirse separados pero esa participación para que sea más real tiene que ser compartida con otros tienes que entrar en conexión con otros así es como yo lo veo por lo menos entonces Guillermo también el trabajo de constelaciones ayuda a hacer algunas de estas cosas y ayuda a conectar unos con otros y también en cierto sentido cuando se hace bien a a a disolver o a protegerse de algunos de estos peligros que tiene a veces como el aislamiento eso eso íbamos a preguntar en esta relación entre el desarrollo de la conciencia también y el encontrar este gran tema el sentido a la vida es un poco lo que decías ahora que me pareció interesante también esta suma de realidades o esta no realidad que no hay una como qué relación hay entre ese desarrollo de conciencia ese encontrar sentido a las cosas que hacemos y también cómo lo pueden trabajar todas las constelaciones digamos para que los espectadores entiendan un poco de un modo más integral estos grandes tres temas ¿no? Sí Hombre yo te puedo decir que mi entrada cuando yo conocí las constelaciones fue porque de alguna manera a mí me ayudaban a encontrar sentido a distintas cosas no era solamente resolver problemas familiares o personales o cosas que que tenía yo que tienen otras personas sino que te ayudan a un cierto horizonte y te ayudan en la dirección de algo que es sumamente interesante ahora y que está de moda curiosamente que es el propósito yo trabajo también en temas organizacionales y es curioso como ahora las empresas empiezan a darse cuenta que no basta el beneficio no basta solamente ganar dinero ganar plata sino que hace falta encontrarle un sentido encontrarle un propósito y esto no solamente digamos los que los frikis por así decirlo sino que pues ahora mismo en la universidad de Harvard de los de los de los cursos más interesantes tienen que ver con empresa y propósito y acabo de recibir una publicidad que el año que viene ahí en España una cosa el directivo generador de propósito es decir nos damos cuenta que tenemos que como si tuviésemos que hacer tres cosas a la vez y esto es bien complicado por un lado desarrollar nuestra conciencia personal para ser cada vez más personas para irnos transformando al mismo tiempo hacerlo colectivamente y no solamente llevar los aspectos que tienen que ver con nuestra vida personal sino también los que tienen que ver con nuestra vida profesional hacia adelante hacia un propósito y las constelaciones en la medida que se refieren a esos aspectos sistémicos te ayudan a ir en el camino del propósito en el camino del sentido en el camino de lo que sería llevar una vida cada vez más más lograda más plena más verdadera que es en definitiva lo que todos queremos yo suelo decir por ejemplo que ahora mismo tenemos una gran cantidad de información tú entras en internet y tienes toda la información del mundo mundial hay posibilidades de conocimiento inagotables pero lo que falta lo que falta es sabiduría lo que falta es otra cosa que es distinta al conocimiento que es la sabiduría y la sabiduría es una cosa más complicada porque la sabiduría no la entendamos como la Wikipedia o algo así la sabiduría es la capacidad de inteligencia corazón y acción todo a la vez y eso es lo más complicado del mundo esa es la aventura del ser humano por así decir digamoslo así es reunir herramientas es la adversidad bueno la adversidad o la meta más grande que tiene el ser humano hoy en día reunir disciplinas un poco también quizás sí pero reunirlas porque yo creo que a veces hay como una especie de picoteo de unas y otras de experiencias que van de una a otra sin mucho sin mucha ligazón sin mucha estructura sin mucha conexión la sabiduría no es el picoteo de experiencias la sabiduría es la habilidad para que para que todo lo que haces vaya teniendo exactamente lo que decíamos antes un sentido un propósito evidentemente que para eso a veces hay que picotear y hay que explorar y hay una parte importante de la vida que tiene que ver con explorar pero hay algo más importante que es aprender a gestionar todo eso para que mi vida sea siendo cada vez más humana más plena más verdadera y de alguna forma Guillermo gracias a esa reunión no sé si selectiva no sé hasta qué punto pero gracias a esa unión de propósitos digamos tomemos acción quizás exacto exacto porque no es para quedarse todo en la cabeza o en el corazón es para llevar para ir en la dirección de la acción ahora mismo los problemas que tenemos en la sociedad son lo suficientemente importantes como para no quedarnos parados y sin embargo a veces precisamente en esa precisamente porque las personas estamos muchas veces despertando y no transformándonos nos quedamos parados sin dar los pasos que hay que dar la sabiduría fíjate que son tres polos en constelaciones hablamos muchas veces en la metodología que yo utilizo que son las constelaciones estructurales de tres grandes energías de la vida la energía del amor que la energía del amor es la energía como del corazón del sentir la energía del conocimiento que es la energía de la cabeza y la energía de la acción que es la energía como de las manos y los pies y sabiduría sería la perfecta mezcla de esas tres energías porque si falta una falta algo muy esencial de la vida evidentemente que cada uno vive las cosas más de una desde una de cada una de esas energías pero de alguna forma tienen que estar ligadas si no somos incompletos también Guillermo un poco haciendo otra analogía rápidamente y quizá un poco osada pero sería un poco como poder controlar el espacio y el tiempo y que no tengas esa sensación de espacio y tiempo sino que esté todo integrado de una vez y lo puedas utilizar como herramienta un poco extrapolando y uniendo conceptos como ese superpoder un poco bueno la analogía no es osada porque fíjate que hay ahora o sea en lo que hablaba antes y que tiene que ver muchas veces con lo que pasa en constelaciones o cuando estás haciendo algo que te llena mucho hay un conocimiento que es un conocimiento muy interesante cada vez a mí me interesa más que es lo que se llama el conocimiento por participación no sé si sabes cuando tú te sientes en una conversación que te quitas las ideas unos a otros o cuando te sientes que estás haciendo algo que te llena tan plenamente que estás allí completamente en esos momentos se pierde el espacio y el tiempo o se vive el espacio y el tiempo de una manera muy diferente es lo que algún psicólogo un psicólogo muy famoso o Cis de Mihaly llama como el fluir son esos momentos en que te sientes fluyendo por la vida fluyendo en la vida cuando te sientes bien conectado con la realidad cuando te sientes que cada cosa está en su lugar entonces te sientes que fluyes y cuando te sientes que fluyes las dimensiones de espacio y tiempo se difuminan totalmente y está comprobado que cuanto más experimentamos situaciones de fluir más felices somos el fluir está directamente relacionado con la felicidad y eso también me gusta mucho contarlo en los cursos y trabajarlo en los cursos cómo ayudar a las personas a fluir más porque lo sistémico que es esto que trabajo yo tiene que ver con generar situaciones de fluir yo suelo decir que cuando lo que tiene que estar bien cuando las cosas están en su lugar cuando todo lo que es importante y cuando todo lo que es importante está en equilibrio entonces fluimos cuando falta algo o cuando las cosas no están en su sitio o cuando nos desequilibramos demasiado entonces no fluimos y en el fondo lo que más deseamos las personas es fluir por la vida le decía a Guillermo eso que en esta relación de constelaciones estructurales de coaching himno sistémico que también nos explicará rápidamente qué es se podría decir que digamos en los condicionantes que tiene la gente cuando todas estas herramientas se reúnen nos da esta sensación quizás de que está ocurriendo algo simplemente no pensar en que vaya a ocurrir o no o atrás o con una bolsa atrás sino que simplemente gracias a ellas ocurren como tal en ese equilibrio del que hablábamos bueno yo te diría que últimamente he llegado con una especie de resumen gráfico de en qué consiste vivir fluyendo utilizando esa analogía que hemos hablado del fluir y que tiene que ver con esto de las constelaciones del coaching himno sistémico a ver yo cada vez voy sintiendo más que uno está bien en la vida y fluye en la vida cuando de alguna manera todos los elementos que son importantes de su vida están bien conectados cada uno ocupa su lugar no falta nada y están equilibrados entonces cuando por así decir haciendo así con la mano está todo en su sitio entonces estamos bien pero no sólo eso sino cuando todo eso que está en su sitio en su lugar y en equilibrio tiene un propósito es decir va hacia adelante con un propósito y al mismo tiempo sabemos de dónde venimos sabemos cuál es la energía que nos lleva hacia adelante entonces cuando tenemos todo esto para adelante y desde atrás entonces fluimos ¿qué tiene que ver eso con las constelaciones? bueno las constelaciones estructurales en concreto nos ayudan a saber cuando algunas de estas conexiones no están bien puestas cuando no algo de lo que ocurre en nuestra vida está fuera de lugar mal insuficientemente conectado o desequilibrado para las personas que conocen constelaciones familiares muy sencillo suponte es tú estás mal si de alguna forma estás desconectado de tus padres si no has conectado con tus orígenes pero también estás mal si estás demasiado conectado y no tienes tu espacio de relación y por tanto estás bien cuando todo eso está equilibrado pero lo mismo podemos hablar con tu profesión tú estás mal si sientes que lo que haces no tiene sentido o no estás bien conectado con la gente que trabaja contigo o estás desequilibrado en cuanto a lo que tú sientes que deberías ganar es decir las constelaciones nos ayudan a colocar cada una de esas cosas en su lugar y lo interesante de las constelaciones estructurales es que nos dan reglas muy precisas para entender cuando las cosas están funcionando bien y cuando esas cosas no están funcionando tan bien ¿qué es el coaching hipnosistémico? el coaching hipnosistémico que es una evolución del coaching sistémico tiene que ver con que eso que está ahí afuera de alguna forma lo tenemos aquí dentro nuestro cuerpo nuestro organismo tiene infinidad de recursos involuntarios date cuenta que el 90% de lo que somos es emocional y solo el 10% somos racionales entonces todo eso emocional involuntario si sabemos organizarlo bien si sabemos utilizarlo nos ayuda a resolver los problemas que tenemos en la vida a veces por ejemplo te voy a poner un ejemplo muy sencillo tú a veces sientes que quieres decir algo a tu jefe y cuando vas a ir a hablar a tu jefe notas que no dices lo que quieres se te entremezcla todo sacas la te colocas una posición que no era la más adecuada y cuando termina la reunión te das cuenta que no has dicho lo que querías decir y eso no tiene que ver con que has organizado mal las ideas sino que muchas cosas que pasan en ti muchas cosas que ocurren muchos procesos internos te están impidiendo a que te presentes de una manera adecuada delante de tu jefe o delante de la persona que sea de eso va el cochinino sistémico enseñarnos técnicas darnos herramientas para resolver esos problemas que tienen que ver con relaciones que tienen que ver con efectividad que tienen que ver con éxito que tienen que ver con ganar dinero etcétera Guillermo vamos a entrar ya en última terna de preguntas antes de pasar con preguntas de espectadores hablamos también conversábamos ha escrito este libro titulado Empresas con Alma ¿qué relación tiene con todo lo comentado ahora en la entrevista un poco que nos puedes hablar de él que nos puedes decir bueno yo escribí este libro hace ya dos años o tres me parece que es porque y es un libro que digamos la historia de este libro parte prácticamente de una vez que yo estaba en Alemania en un curso que se llamaba de un foro de una teoría organizacional que se llama la teoría U y allí en uno de los momentos me acuerdo que estaban un montón de transformadores sociales etcétera y apareció un hombre vestido con chaqueta y corbata y dijo yo soy presidente de un banco y al principio dijo pido disculpas por ello porque parecía que era como el malo de la película pero después de eso dijo pero la gente se rió claro dijo pero no ríais si queréis transformar el mundo cread un banco y esa pregunta a mí se me quedó metida no porque yo quiera crear un banco ni nada por el estilo sino porque me parecía con eso que estaba diciendo que ese tipo era capaz de unir beneficio ganar dinero y propósito y sentido y entonces dije y yo me doy cuenta que el trabajo que hago yo con constelaciones evidentemente es mi trabajo quiere ser algo que me dé de comer y al mismo tiempo que tenga un sentido y entonces fue cómo intentar mostrar cómo este trabajo sistémico ayuda a que estemos bien en la vida y resolvamos cuestiones como lo económico como el bienestar como la felicidad y también vaya en la dirección del sentido que es todo eso que hemos estado hablando antes cómo lo verdaderamente sistémico transformador tiene que ver con hacer que estemos mejor psicológicamente mejor humanamente y nos lleva a la dirección del sentido Guillermo y por último antes ya de pasar a preguntas de espectadores ¿qué nos recomiendas para aumentar ese nivel de conciencia? Pequeños tips pequeños cinco tips por ejemplo o algunos ¿no? Hay uno muy importante hay uno muy importante todo lo que sean síntomas y dificultades no simplemente querernos los quitar de en medio evidentemente nos incomodan y nos gustan liberarnos de nuestros problemas y nuestras dificultades pero entender que en los síntomas y en las dificultades y en las cosas complicadas está la verdadera transformación o si queréis de otra manera dicho trabajar la sombra trabajar nuestras propias sombras es el lugar de la transformación de ampliar nuestra conciencia ese sería uno y otro que me gusta decir bastante a veces la transformación viene porque tenemos cosas tenemos dificultades tenemos problemas de un tipo de otro que son como como la piedra en el zapato que no nos deja crecer y trabajar esas sombras son lo que nos va a llevar hacia la transformación pero hay otras sombras interesantes son lo que yo llamo la sombra de la zona de expansión que consiste en lo siguiente que consiste en empezar a darnos cuenta que lo que yo soy ahora no es la mejor versión de mí mismo sino que existe una versión más avanzada de mí mismo algo que está todavía por surgir algo que quiere aparecer algo que todavía no se ha manifestado y que si estamos atentos si estamos atentos a la realidad nos vamos dando cuenta de que existe una otra manera de entender aprender la vida que tiene que ver con esa versión más avanzada de mí mismo yo soy solamente una versión relativa de mí mismo si me atrevo a crecer y a transformarme voy hacia allá y tercera cosa que diría aprender a salir de lo conocido a salir aprender a salir de la zona de confort en nuestra vida queremos como vivimos en muchos casos los que podemos en el estado de bienestar parece que la vida sea solamente el estado de bienestar zonas de confort el confort impide la transformación y entonces significa empezar a entender la vida más que como un lugar donde se nos satisfaten las necesidades empezar a vivir la vida más como viaje como viaje de transformación como aventura como decía Joseph Campbell como viaje del héroe empezar a experimentar la vida como un viaje de un héroe yo me acuerdo que yo soy de la generación cuando se cantaba el viaje a Itaca que es una poesía de Cavafis que dice así cuando salgas a hacer el viaje a Itaca tienes que intentar que el viaje sea largo lleno de aventuras de conocimientos que seas viejo cuando llegues a la isla rico de todo con lo que te hayas llenado por el camino ese es el paradigma esa es la forma de ir hacia el cambio de conciencia pero si lo piensas de otra manera si solo piensas que la vida a resolver problemas entonces no te enteras de esto y no sea la transformación vamos a ir Guillermo maravillosa entrevista pero claro es el tiempo siempre premia vamos a ya pasar al turno de preguntas recordaros que podéis seguir a Guillermo a través de su web www.geiserworks.com os lo hemos dejado en el chat también con su email guillermo arroba geiserworks.com canal de YouTube también podéis buscarlo como Guillermo Echegaray en Instagram guillermo Echegaray Geiser y vamos a recordar también ahora los cursos que Guillermo va a impartir en Pamplona en Barcelona y en Oporto y también una formación general presencial y online y estos son constelaciones estructurales y coaching hipnosistémico en Pamplona en España del 6 al 8 de diciembre Empresas con Alma en Barcelona del 12 al 13 de diciembre todo ello toda la información podéis contactar a través del email sara.geiserworks.com también os lo hemos dejado para acceder a toda la información todas las preguntas y cuestiones que tengáis y ya en Oporto en Portugal constelaciones estructuráis el coaching hipnosistémico para atención Sao Individual en Vilanova de Gaia del 14 al 15 de diciembre el email de contacto cristina.verarribeiro con b arroba gmail.com también esa formación online en constelaciones organizacionales y coaching sistémico presencial y online también si queréis este email que os hemos dejado sara.geiserworks.com Guillermo ¿qué nos puedes decir? ¿qué nos vamos a encontrar? ¿qué cosas buenas vamos a sacar de todos estos cursos y talleres? Bueno las constelaciones estructurales son una innovación a mi modo de ver la innovación más importante en el campo de las constelaciones yo me doy cuenta que muchas personas que trabajan como terapeutas o como consteladores familiares y que conocen las constelaciones o no las conocen les faltan como herramientas prácticas es decir como una especie de lenguaje y herramientas prácticas sobre todo cuando tienen que trabajar individualmente y las constelaciones estructurales te dan eso te dan como como un mapa como una guía como una referencia de cómo tienes que hacer las intervenciones cuando trabajas como terapeuta coach o constelador el coaching hipnosistémico también es una gran innovación y tiene que ver con aprender esos recursos que tienes internos para manejarte en situaciones y en problemas y lo bonito de tanto de las constelaciones estructurales como del coaching hipnosistémico es que van siempre en la dirección de la solución no se trata de entrar en grandes historias anteriores etcétera se trata de enfocarse hacia adelante hacia la solución de los problemas hacia cómo puedes organizar tu vida y tus cuestiones de otra manera eso van estos cursos de constelaciones estructurales y coaching hipnosistémico y el de empresas con alma quiere ser como traer a la luz algunas de las pinceladas del libro que son muy prácticas me parece a mí cuando se trata de trabajar como coach en empresas claves que tienen que ver con el propósito con el sentido con ir en la dirección de encontrarte en una empresa por así decirlo 3.0 o sea más avanzada que vaya más allá de los paradigmas habituales eso sería y bueno y la formación en constelaciones organizacionales es aprender a utilizar esta herramienta de las constelaciones para temas empresariales profesionales para utilizarlo en empresas vamos a pasar ya el turno de preguntas se nos agolpan ahora ahora llega el momento ya de esta presión de intentar condensar lo máximo todo este buen conocimiento y Marimir nos dice de Argentina la moral establecida no forma parte ya de un sistema que torna nuestras experiencias en eso precisamente experiencias sistémicas bueno es verdad que no sé si entiendo perfectamente el sentido de la pregunta pero es cierto que la moral crea un sistema de creencias y muchas veces los sistemas de creencias nos impiden abrirnos a una conciencia sistémica mayor siempre dentro de las reglas que hay en cualquier sistema tenemos un sistema de creencias vamos a poner el ejemplo que te decía antes de los fumadores si yo estoy en una en una familia de no fumadores hay una creencia que es no se puede fumar si yo me abro a otro sistema de mis adolescentes que se pueden fumar tengo que romper esas creencias puede que sean morales en este caso no es que sean morales pero puede haber otra serie de creencias limitantes de algún sentido o y que uno tiene que reelaborar sistémicamente entonces efectivamente la moral crea un sistema y está y es parte de los elementos de un sistema por ejemplo en coaching hipnosis sistémico a veces nos damos cuenta que lo que está impidiendo que una persona desarrolle bien su trabajo o llegue al objetivo que quiere es un sistema aquí muy poderoso que le está diciendo tienes que hacerlo perfecto no puedes fallar no puedes ser si fallas vas a ser un fracasado etcétera y esto que se te agolpa aquí en la cabeza te impide es como un peso que te está impidiendo ir hacia tus objetivos si logramos separarlo un poco de nosotros y colocarlo a cierta distancia puede que sea más fácil lograr lo que tú te propones y Anax si en Netube cuál sería la zona de confort y cuál es la zona de expansión a la que te referías cuando hablabas de la conciencia sistémica siempre estamos en una zona de confort siempre vivimos digamos en la zona de confort se refiere a que el mundo tal como lo vivimos en este momento nos crea un cierto equilibrio y en la vida van pasando cosas pequeñas pequeñas circunstancias que nos están llamando a ir hacia la expansión a veces una discusión con tu esposa o una desavenencia con una hija o con un hijo o a veces un problema profesional nos quiere sacar de esa zona de confort en el fondo elaborar ese asunto de una manera adecuada nos va a llevar a una ampliación eso es lo que tenemos que entender que estamos en un lugar donde estamos cómodos y que cualquier distintos pasos que nos van apareciendo en la vida por unos motivos o por otros nos llevan a zonas de expansión no es que exista una zona de confort y una zona de expansión cada uno tiene la suya es una forma de hablar de lo que significa ir caminando por la vida nos dice Carolina Chirinos de Canadá esa conexión con otros para cultivar la conciencia colectiva podría ser peligroso cuando no has despertado o transformado tu conciencia personal por ejemplo las sectas totalmente totalmente muy inteligente esa reflexión eso es lo que pasa muchas veces cuando no hemos desarrollado nuestra conciencia personal lo colectivo nos puede llevar a una especie de dejarnos llevar por la conciencia de otros sin encontrar nuestro propio protagonismo nuestra propia soberanía el ser dueños de nosotros mismos por eso es tan importante despertar y transformar nuestra conciencia personal y asociarnos o ligarnos con otras personas para cultivar esa conciencia colectiva Héctor Moreno de Colombia nos dice ¿la conciencia grupal o colectiva puede absorber a la individual y con ello aculturizar el desarrollo personal mediante la imposición de etiquetas personalizadas? Exactamente está muy en relación con la pregunta anterior es decir a veces hay una conciencia colectiva tan fuerte que nos presiona nos aprisiona y no nos deja desarrollarnos suficientemente entonces lo que es importante es ese diálogo entre las conciencia personal con la colectiva es es una es una mutua ira y vuelta de lo personal a lo colectivo y de lo colectivo a lo personal y entonces en ese reciclaje mutuo es como vamos creciendo si la conciencia colectiva es muy poderosa esos son todos los archipiélagos gulags y todas las cosas que han existido en la humanidad hacen que la conciencia individual quede reducida y no encuentre su espacio de crecimiento y de transformación vamos a irnos ya nos vamos con últimas preguntas Teresa Pallerberg de Alemania nos dice ¿cómo podemos conectar con nuestros orígenes y cómo podemos manifestarlos a nivel colectivo? ok bueno conectar con los orígenes es muchas veces por ejemplo las constelaciones familiares han enseñado han mostrado lo importante que era conectar con los padres y a veces con los antepasados etcétera pero no solamente hay esos orígenes hay una cosa que yo hablo en mi libro y que me parece que es interesante que tiene que ver con los principios rectores en el fondo cada uno de nosotros tenemos cierta energía que es una energía personal y que a veces ha surgido en la adolescencia o a veces en la infancia que es ese impulso que nos ha llevado hacia adelante yo suelo decir por ejemplo que recuerdo una conversación que tuve yo a los 15 años con unas amigas estaba en un colegio en un internao y estábamos ahí en un campo y yo cuando recuerdo aquella conversación y hablábamos del futuro de la vida y lo que queríamos hacer siempre lo recuerdo como si fuese una gasolina que me ha empujado a lo largo de los años todos tenemos experiencias así algunas más intensas otras menos intensas por ejemplo leía la biografía de Amancio Ortega y en la biografía de Amancio Ortega decía que una vez creo que eran los 15 años su madre fue a una tienda y el de la tienda le dijo señora Pilar o señora María ya no le podemos fiar más y Amancio Ortega se dijo en aquel momento yo me prometo que esto nunca más le va a pasar a mi madre y mira si se lo prometió que se volvió el tercer hombre más rico del mundo esa energía tiene que ver con ese principio rector una fuerza impulsora que nos lleva hacia adelante y es muy importante aprender a reconocerlo en la vida y nos dice Laura Inestroza por favor a qué se refiere con Empresas con Alma lo hemos explicado pero bueno vamos a recapitular y a decirle a Laura un poco este concepto bueno Empresas con Alma es el título de mi libro que escribí recientemente y tiene que ver con que lo voy a poner con un ejemplo práctico yo recuerdo que cuando vivía en Pamplona ahora vivo en Montevideo iba a un shopping y veía que enfrente había dos tiendas dos que vendían lo mismo alitas de pollo refrescos hot dog y las cosas típicas y vendían lo mismo y eran prácticamente iguales y tenían la misma decoración y los precios eran similares y una estaba llena y la otra siempre estaba vacía y siempre eran la misma claro y estoy seguro que tú no distinguías el sabor del hot dog o de las alitas de pollo de una o de otra una tenía alma y otra no tenía alma y eso lo sabemos todos entonces empresas con alma es ayudar a entender qué significa que un alma tenga empresa yo digo que un alma tiene empresa cuando esas conexiones esas cosas que los lazos que se crean las conexiones sistémicas las separaciones y los equilibrios están bien puestos cuando eso ocurre hay alma cuando eso no ocurre la empresa está sin alma y por eso mi trabajo en constelaciones tiene que ver con ayudar a que las empresas tengan cada vez más alma con una última pregunta nos dice Marimir las ansiedades que nuestros padres nos hicieron compartir en la niñez se trasladan a la edad adulta de manera inconsciente muchas veces a veces sí pero lo bueno la buena noticia es que eso no es un determinismo podemos aprender a vivirlo de manera diferente evidente que tenemos ansiedades y tenemos cuestiones y tenemos asuntos inconscientes que nos han venido de la infancia pero la buena noticia es que a través de técnicas como las constelaciones o el coaching hipnosisistémico u otros podemos liberarnos si no estamos absolutamente determinados podemos recuperar nuestro poder y nuestra soberanía personal pues recordar de nuevo chicos vamos a recordar también como decíamos donde podéis seguir a Guillermo a través de su web www.geiserworks.com de su email guillermo arroba geiserworks.com a través de su canal de youtube como Guillermo Echegaray en instagram como Guillermo Echegaray Geiser también recordar estos cursos a los que aludíamos Guillermo va a impartirlos en Pamplona Barcelona y también una formación general presencial y online esto es constelaciones estructurales y coaching hipnosisistémico en Pamplona del 6 al 8 de diciembre Empresas con Alma en Barcelona del 12 al 13 de diciembre el contacto a través del email sara arroba geiserworks.com constelaciones estructurales y coaching hipnosisistémico para tensado individual en Portugal en Villanova de Gaia del 14 al 15 de diciembre de este año el contacto a través lo podéis hacer a través del email cristina.verarribeiro con b arroba gmail.com y por último como decíamos la formación online en constelaciones organizacionales y coaching sistémico presencial y online toda esta información o todas las dudas en el email sara.geiserworks.com no sé si quieres Guillermo apuntalar alguna cosa más de cerca de estos próximos encuentros que me alegro mucho de que haya habido tantas preguntas de tantas de tantos lugares yo estos son los cursos que tengo ahora en España porque hago este viaje a España pero yo vivo en Uruguay me muevo por toda América Latina ahora mucho en Brasil y espero encontrarme con algunos de los que de los participantes de esta charla en alguno de los encuentros o contestar a sus emails o a sus preguntas o dudas a través de del chat o a través del email o a través de la página web estaré encantado porque me apasionan estos temas y me encanta poder trasladarlos a la gente al público en general pues Guillermo muchísimas gracias recordar Argentina Canadá Colombia España Alemania también Francia Venezuela o también Perú nos han visto hoy en el directo daros las gracias a todos también hemos llegado al final de la entrevista si os ha gustado la charla recordar podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más contenido de este tipo antes de terminar como siempre os digo vamos a dar unos segundos a Guillermo para que se despida de todos vosotros pues nada un saludo a todos los que a los que habéis participado por las preguntas veo que que os ha interesado la charla y estaré muy feliz de encontrarme con vosotros y seguir compartiendo estas cosas porque realmente por lo menos desde mi experiencia siento que las necesitamos que el mundo necesita salir de eso que os decía yo salir del mundo de los zombies para entrar más en una vida verdadera con sentido y que vaya hacia la sabiduría hacia la plenitud un saludo a todos y muchas gracias muchísimas gracias Guillermo un placer también tener a Guillermo con nosotros en Mindalia simplemente y como siempre os digo para finalizar para ir cerrando y también a todos los que hacéis posible esto muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo y hasta la próxima conexión y hasta la próxima conexión